La idea sobre una exposición acerca de la cárcel que hubo en Bilba o la cárcel de la Rínaga surge hace un par de años. La Sociedad de Ciencias de la Rínaga hizo una cosa parecida referente a la cárcel de Ondarreta, más centrada en el periodo de la guerra civil que normalmente es el momento en el que hay más documentación, más imágenes, más todo. Antes de llevar adelante el proyecto queríamos ver qué era lo que teníamos, qué había de documentación, si había posibilidades de hacer algo parecido. Y nos dimos cuenta que había muchísima documentación. Había documentación desde su fundación hasta su derribo en 1967-68, sustituida ya por la cárcel de Basauri. Y en todo ese periodo nos encontramos con que había muchísima documentación a nivel de hemeroteca, a nivel de fotografías, a nivel de particulares, testimonios de gente de guerra y posguerra que tuvieron algún tipo de vínculo más directo o menos directo con la cárcel. Y entonces empezamos a escribir una especie de guión y ver un poco, analizar qué material había, si todo eso puesto en común daba para una exposición, pensamos que sí. Y el proyecto lo lanzamos primero al ayuntamiento y después a la diputación. Y como era una cárcel que en un principio fue la diputación la que vio la necesidad de construir una nueva cárcel en Bilbao a partir de 1868, pues con motivo la diputación era un agente que tenía que estar más o menos más directo o menos directo e implicado en el proyecto. Y entonces les gustó muchísimo y nos pusimos a trabajar en ello prácticamente desde septiembre hasta lo que es la fecha que se inauguró la exposición. Eso por un lado. Y luego, ¿qué es lo que puede ver la gente que vaya a visitarla? Bueno, pues se planteó una exposición a partir de un eje cronológico desde los orígenes hasta su desaparición, que son prácticamente 100 años, y en ese tiempo la cárcel sufrió todos los avatares que sufrió Bilbao o la historia de Bilbao, como son, por ejemplo, el hecho de que desde un principio aparecían por una parte los delitos comunes, que hoy entendemos como delitos comunes con delitos políticos, y entonces establecía esa polarización en la población reclusa y que compartía espacio en la rínaga, aunque cada uno mantuvo, por lo que hemos deducido de los testimonios, es que el tratamiento que tenían unos y que tenían otros era un trato diferencial, o sea, diferencial en el sentido de que estaban separados, aunque los funcionarios no fuesen los mismos, pero un preso político y un preso común, pues tenían funciones distintas, o sea, un preso común nos han llegado a contar que, por ejemplo, los presos políticos no hacían trabajos de limpieza afuera, de lo que fue más allá de sus propias celdas o sus propios espacios, sino que eran los comunes quienes hacían esos trabajos. Y a partir de ahí, pues bueno, nos encontramos también con la última guerra carlista, a finales del siglo XIX, nos encontramos con la revuelta de octubre del 34, y luego, pues, guerra civil y franquismo, donde continuamente se están mezclando, pues, por una parte, el preso común y el preso derivado de sus ideas y de su ideología. Bueno, pues, en 1868, ante la falta de un edificio, de una prisión provincial, había, en Bilbao había cárceles, cárceles de partido, como esta de Marquina, en Durango también había una cárcel, en Guernica, pero provincial no existía, lo que sí que existía, pero era ya muy obsoleta, muy vieja, del antiguo régimen, o sea, de época del siglo XVII, del siglo XVIII. Entonces, se elige en esa zona de Zabalbide, porque en aquella época era un lugar, pues, bastante alejado de lo que es el centro urbano del Bilbao que conocemos hoy, ¿no?, de la parte vieja, bilbaína. Y, en un principio, se llamó la cárcel de Zabalbide. Lo que pasa es que, posteriormente, seguido, la gente la empezó a llamar la cárcel de la Rinaga porque ocupaba el espacio donde estuvo situado un caserío que se llamaba Caserío de la Rinaga. Bien, entonces, en la cuesta de Zabalbide no solamente se construyó la Rinaga, sino que también se albergaron edificios religiosos, también que fueron lugares de detención, que fueron cárceles, como, por ejemplo, el Carmelo, Ángeles Custodios, la Casa Galera, la maternidad también ejerció funciones de centro médico para la población reclusa y algunos más, o sea, hay algunos conventos que también fueron lugares de detención y que el personal religioso, las religiosas, por ejemplo, eran las encargadas de la custodia de las presas, ¿no? Eso en cuanto al nombre de la Rinaga. Durante la guerra civil, en la época en la que el gobierno vasco controló todo el sistema penal de Euskadi, bueno, en este caso Vizcaya, porque Álava y Puzcoa ya habían sido ocupadas por los sublevados, ¿no? En aquella época las cárceles, además de los delitos comunes, estaban también los delitos políticos, pero esta vez los delitos políticos eran las gentes de derechas, las gentes que pudieran ser un problema de cara al mantenimiento de lo que son los valores republicanos y los valores nacionalistas y autonomistas, ¿no? O sea, el País Vasco tiene estatuto de autonomía desde octubre del año 36 hasta la caída de Bilbao el 19 de junio del 37. Entonces, en esos meses la población reclusa, además de los comunes, eran carlistas, tradicionalistas, monárquicos, había el abanico de lo que son las derechas, contrarias al republicanismo, que era lo que estaba vigente y legalmente establecido por urna, ¿no? Bien, entonces, cuando el 19 de junio se cambian los papeles y entran los golpistas y los golpistas ocupan Bilbao, pues esas cárceles y otras nuevas que se amplían, porque hay que pensar en que el volumen de gente que pasa por prisión hasta que los clasifican, si son adeptos o no son adeptos al nuevo régimen, pues entonces eso hizo que tuviesen que habilitar en el mismo barrio, habilitaron más, habilitaron, por ejemplo, en el edificio lo que fue la tabacarera, habilitaron escuelas como la de Escolapios, que no está precisamente muy cerca de Zabalvide, ¿no? Pero en la zona de Zabalvide se habilitaron nuevos centros de detención y de enterramiento, ¿no? De la gente de los rojos separatistas, ¿no? Si se llamó entonces. Y eso hizo que la gente con condena a muerte, pues fuesen en un principio fusilados en la propia prisión, porque hacia el 14 de junio se evacuó toda la zona de Ederio, Zamudio, del Chorierri, se evacuó, se evacuó ante la presión del ejército franquista, ¿no? Entonces, el cementerio de Ederio, que era el cementerio de Bilbao, dejó de enterrarse y se enterró en el Ejabarrí, que está muy cerquita de Bilbao, es un barrio de Bilbao. Entonces, los primeros fusilamientos se hicieron en la rena y se enterraron en el Ejabarrí, los cadáveres de los sentenciados a muerte. Y hasta que ya se, cuando a partir del 19, bueno, estuvieron enterrándole en el Ejabarrí hasta el 26 de julio. Y luego retornó nuevamente al cementerio de Vistalegre, curiosamente se llamaba así, el de Ederio. Entonces, a partir de esa fecha ya los fusilamientos se normalizan, entre comillas, y se hacen en la tapia este del cementerio de Ederio. Mientras que los garrotes, o sea, la gente condenada a muerte y que se cumplía la condena con el garrote Bil, se hacía en los patios de la prisión. ¿Por qué hubo esta diferenciación? Bueno, a partir de la documentación de los expedientes penitenciarios de la gente o de los sumarios, nos encontramos que a la gente que le cumplen la pena capital mediante garrote Bil es gente que tenía una implicación directa con el asesinato de gentes de derechas o de gentes de, como se llamaba en la época, pues gentes de orden. Entonces, a esa gente la agarrotaron. Mientras que aquellos que habían tenido un cargo político pero que no tenían las manos manchadas de sangre, por así decirlo, eran ejecutados mediante fusilamiento en las tapias del cementerio. Entonces, esa diferenciación era así. El garrote Bil era una especie como de humillación, yo creo que una especie como de humillación o de equiparar el delito, el crimen, a un crimen ordinario. El garrote Bil era la pena capital del sistema, del código penal español. Era la pena de muerte que venía ya desde el siglo XIX y entonces era una forma como de humillar más al sentenciado a muerte. O sea, no solamente lo sentenciaban a muerte sino que además le aplicaban una pena que era la que le aplicaban a un ladrón o a un criminal. El papel de comisario pues era un poco más que nada porque hubiese una persona del equipo, un equipo que se formó con gente que colaboramos habitualmente con Aranzadi que somos siete pero bueno de cara a a ser interlocutor con instituciones como la Diputación pues no podía haber siete personas entonces tenía que haber uno. Y bueno pues yo he sido uno me ha supuesto pues por una parte el supervisar que todo estuviese bien porque las quejas de gente o las quejas de que si hay algún algún pie de foto que está mal puesto pues me han venido a mí entonces yo automáticamente intentaba solucionar los problemas directamente con la Diputación. Pero por lo demás no tengo no tengo más más peso que cualquier otro del equipo de las siete personas que nos formó el equipo que pues que hemos indagado en los testimonios que hemos indagado en los archivos en las bibliotecas que hemos recogido documentación o material fotográfico de particulares objetos todo eso ha sido una labor en común de las siete personas que hemos que hemos participado en esto. Y durante este tiempo pues evidentemente se aprende muchísimo se aprende sobre todo el hecho de que de que en Bilbao hubiese una cárcel una cárcel que al no existir hoy en día hace que pues que prácticamente en dos generaciones no conozcan no conozcan que 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 en Bilbao hubo una cárcel que fue tan que todo el mundo ha oído hablar de ella no no todo el mundo la ha conocido ni todo el mundo sabía donde estaba ni ni cómo ni cuál fue su historia ¿no? Entonces la recuperación de la memoria histórica no solamente es la recuperación de la memoria histórica de de lo que supuso una cárcel a partir del año 37 no, no es la recuperación de la memoria histórica desde sus orígenes desde su génesis desde que se desde que en la segunda mitad del siglo XIX se decide que es necesaria la construcción de una de una prisión y entonces como tal esa esa historia no es una historia de la guerra civil en Bilbao sino es una historia de Bilbao también y es una historia que hemos aprendido mucho de cómo era el urbanismo cómo evolucionó el urbanismo de Bilbao por ejemplo ¿no? de cómo unas zonas prácticamente desérticas despobladas pues se fueron fueron obligando a que ya una cárcel ya a primeros del siglo XX ya era obsoleta porque había continuas quejas de de los servicios del mantenimiento del del espacio en sí una cárcel que estaba ideada para 400 personas y que en el siglo XX pues tenía más de casi mil entonces de 400 a mil personas hace que todo se quede mucho más reducido ¿no? en cuestión de espacios y luego pues claro la idea en origen que era una una prisión celular la prisión celular que se dio en el siglo XIX para precisamente entre comillas humanizar el humanizar al preso ¿no? humanizarlo individualizarlo como una forma de que el preso mantuviese un poco su espacio privado ¿no? sin embargo eso no se cumplió porque enseguida quedó obsoleta en cuanto a que los reclusores estaban hacinados entonces la evolución de la reina no podía evolucionar en cuanto a mejoras de higiene de sanidad entonces todo eso se quedó obsoleto enseguida y fue una de las principales quejas y de las principales reclamaciones de los colectivos que por allí pasaron y que obligó pues ya un poco pero ya en el siglo XX a que a mediados del siglo XX se empezase a pensar en que la cárcel de Bilbao ya no era en las afueras de Bilbao sino que se estaba quedando en el propio entramado urbano de la villa y entonces de ahí surgió el que en las afueras de Basauri se construiese una cárcel nueva con más espacio aunque no sé si a día de hoy será ya también obsoleta que seguramente no será ¿no? me ha sorprendido porque desconocía por completo que todavía se mantuviese en pie la cárcel que hubo en Marquina luego por otra parte lo que tú me has estado explicando es que este edificio se construyó como juzgados y como cárcel o sea no tuvo una otra no ha tenido otra función a lo largo de la historia que esa la de juzgar a la gente y tener una prisión preventiva para que de aquí o fuesen puestos en libertad o fuesen llevados a Bilbao y continuasen su proceso ¿no? el hecho de que y luego otro aspecto es como ha estado en funcionamiento hasta prácticamente los años 70 los años 80 entonces quiero decir que todo eso forma parte del mismo contexto juzgados juzgados cárcel edificio entonces todo eso cualquier tipo de actuación que se haga tiene que ser teniendo en cuenta esos elementos no puedes hacer un estudio de la cárcel y olvidándotelo o sea tienes que hacer un estudio del edificio completo y por otra parte no es una cárcel habilitada a partir de la guerra civil o sea es una cárcel que se construyó antes de la guerra civil con lo cual pues bueno hay una unas líneas de investigación que pueden dar de sí muchísimo o sea desde buscar los orígenes de esta cárcel porque esta cárcel que gente pasó por esta cárcel y que testimonios que dan hoy todavía que puedan hablar de haber pasado alguna noche en estas paredes ¿no? Bueno hay una una línea histórica ¿no? que yo creo que es fundamental o sea si no haces el trabajo ahora no se va a hacer nunca entonces saber eh que había antes en Marquina cuando cuando se hizo esto cuando se puso en funcionamiento y sobre lo que es el espacio pues el espacio yo desde luego eh sin olvidar eh le daría un uso pero pero porque dándole un uso se mantiene o sea este edificio si no se le da un uso acabará hundiéndose por el dejado acabará ruinoso y lo acabarán derribando ¿por qué? porque presentará la ruina total entonces darle un uso para su mantenimiento pero manteniendo el los espacios el uso que tuvieron los espacios porque estos espacios no han tenido otro uso diferente estas rejas no han tenido otro uso diferente eh tuvieron las celtas tampoco eh la parte de arriba del juzgado tampoco han sido juzgados siempre y la parte de la vivienda del funcionario que que tenía el cargo en la cárcel pues esta esa o sea la vivienda sí que ha podido tener modificaciones pero tampoco no ya no 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 ya no Gracias por ver el video.